Porque los jóvenes merecen más. Seguimos impulsando la educación en el municipio. Más de un millón doscientos mil pesos se destinaron para la construcción del telebachillerato en la comunidad del Algodonal. Así se edificaron tres aulas y dos módulos de baños. Con estas acciones cumplimos con los estudiantes de las poblaciones de Paredones, El Zapote, El Pandillo, Taquiscuareo, La Providencia y Los Guajes que realizan su formación en este sistema educativo. Obras que sí cuentan. Gobierno Municipal 2015-2018. La Providencia y Los Guajes.